¿Qué te voy a decir si acabo de llegar como el mar que conoce a pura esquina? ¿Qué te tengo que entregar para hacerme ver? Empecé por las esquinas. Me busque, me dico, me digas y no es riqueza de mi amor, que no es riqueza de mi amor. Que tu ahora me pregunta si acabas. Y yo, siempre voy atrás de nuevo, en tanto al que nunca pensé, a tu sonido nunca me dió. Y yo, si tu ahora me pregunta si acabas. Puedes saber que aún me queda la melodía A ver cómo está la melodía ¿Por qué te voy a vivir? Si yo acabo de llegar Y si esto es como el mar Déjame nacer Quédate que dejar Para hacerme fe Empecé con las espinas La vida sabe que hay que mostrar Que cada boca tiene un sabor Nuestro suelo está para ti Por eso siempre digo que no Perdóname con las espinas Y a ver Que aún me queda la melodía ¿Por qué te voy a vivir? 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 Rm ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!